Hasta ahí teníamos eso, ¿verdad? La anterior clase, la anterior sesión Habíamos añadido esto, el video Audio, habíamos aprendido a insertar imágenes También hemos agregado los párrafos Y con ello ya nuestra página va tomando forma, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a maquetar o a darle Por ejemplo, acá pueden observar que El texto está bien pegado al borde del section, ¿verdad? Entonces le vamos a dar más espacio Vamos a simplificar, cambiar la tipografía Darles alguna forma y vamos a aprender algunas cosas más En cuanto a las reglas del CSS Eso es lo que vamos a hacer ahora Por tanto, vayan preparándose Abran su editor y carguen esos dos archivos El index El .html Y la hoja de estilo Bien, ahí yo lo tengo Todo lo que habíamos hecho Está en base a esas reglas que hemos añadido Y lo que vamos a hacer ahora Está orientado a los videos que hemos cargado A los párrafos Y todo el contenido Como esta nuestra página, miren, ya tiene un contenido Nosotros cuando estábamos maquetando la primera vez Habíamos dado un ancho y un alto, ¿verdad? Y ese es el ancho y el alto del header, del section Como del outside Entonces para esto nos podemos eliminar esas dos opciones Miren, porque ya tiene contenido ya Yo les decía esto que habíamos colocado Que es el alto, 500 píxeles Entonces lo voy a colocar en comentario Aquí en las hojas de estilo se comenta de esta forma Todo lo que colocamos en comentario El navegador no lo va a interpretar Lo va a pasar por alto Lo va a odiar Esto quiere decir que no lo vamos a colocar De tal manera que si yo guardo Miren, vamos a verificar Ahí está Como ya no tiene esos 500 píxeles Pueden observar que ya se ha acomodado al contenido Si yo acá sigo añadiendo para otros videos Esto va a seguir creciendo Depende del contenido La primera vez no teníamos ese contenido Por eso lo habíamos forzado a que tenga un hate Y lo mismo podemos hacer con el outside El outside, por ejemplo, acá también teníamos 500 píxeles Para no eliminar este código Simplemente lo puedo comentar Y se va a comportar de esta manera ¿Vieron? Siempre que hagamos cualquier cambio Actualicen, guarden Porque si no lo guardo Esto no me va a visualizar Obviamente que acá Como la imagen está mucho más grande ¿Verdad? Entonces lo está desplazando más Porque se está acomodando el contenido Se está acomodando el contenido También podemos eliminar Si yo no quisiera que tenga ese fondo rojo Por decir, lo puedo quitar ¿Verdad? Entonces simplemente acá También en el apartado 7 En el que te dice background red Igual Lo comento Con ello Estoy anulando ese fondo que le habíamos puesto Y nos va a quedar simplemente Porque ya sabemos que ahí está el section ¿Verdad? Todo esa parte Es parte del section Pero si queremos mantener con un fondo Entonces simplemente lo dejamos con el fondo Vamos a ir trabajando en este detalle Entonces acá Este está pegado al borde del section Entonces yo Como he agregado Puedo desplazar los artículos a la vez Para que todo se vaya desplazando Si yo desplazo el artículo Automáticamente todo el contenido del artículo Se va a ir desplazando O simplemente puedo agarrar también A los H2 Y a las etiquetas P Para que lo desplace De tal manera que tenga un margen Y eso es lo que vamos a hacer a continuación ¿De qué modos aprendemos? Voy a colocar aquí debajo del section Puedo empezar al final Igual no va a haber problema Pero como Generalmente para tener organizado Como esto Las etiquetas P Y los H2 Están dentro de un artículo Entonces cuando estamos en la hoja de aquí Lo suelo colocar aquí debajo Debajo del section Debajo del section Voy a indicar Que Aquí le vuelvo a repetir Si yo tomo en cuenta Por decir este marco del video El borde de ese marco Es el borde Que llamamos acá Todos los elementos Las cajas Tienen un borde De ese borde para afuera Es el margen Si yo quisiera afectar Darle un espacio Entonces puedo afectar el margen De ese borde para adentro Es el padding O la sangría Entonces si yo quisiera afectar ese espacio Sería el margin Que estoy agarrando Las etiquetas P Estas etiquetas P También están dentro de una caja Entonces tiene un borde Un margin Y un padding Entonces lo que voy a hacer Es afectar el padding Voy a colocar esto Si yo coloco 10 Cuando colocamos un valor Les indicaba Que eso es para todos los lados ¿No? Le estoy diciendo 10 arriba Derecha 10 Abajo 10 Y a la izquierda A la izquierda 10 Generalmente en ese orden Guardo Y verifico Mire lo que va a suceder Ahí está Avanzado 10 píxeles Si queremos ver esto Que se note mucho más Lo voy a cambiar Lo voy a exagerar aquí 50 lo voy a colocar Control ese Para que podamos ver Lo que está sucediendo Y ahí está Ya avanzó Pero está desplazando Si están viendo Se ha desplazado El título también Porque le puse Un valor Por tanto está afectando Arriba Derecha Abajo Y a la izquierda Está colocando a todos los lados Ahora yo quería Simplemente por decir El izquierdo Y el borde Derecho Entonces acá Colocamos Dos valores ¿Verdad? La primera puede ser cero Porque no quiero afectar Arriba y abajo Y a la otra voy a colocar 20 px Este segundo valor Es para afectar Arriba y abajo ¿De dónde? De todas las etiquetas Que llevan por nombre P Ahora voy a guardar Cuando damos dos valores El primer valor Representa Arriba y abajo El segundo valor Izquierda y Derecho Actualizo Y ahí está Y ahí está 20 px Trato al lado izquierdo Como al lado derecho Arriba y abajo Ahora está Con cero Si yo quisiera hacer Lo mismo Para Para estos títulos Que hemos colocado Con h2 Vayamos al Código Miren Esos títulos Son estos de acá Con la etiqueta h2 Entonces Aquí Quiero la misma regla Por decir Para que estén alineados Entonces Simplemente aquí Añadimos Con coma Coloco coma Y H2 Este es algo nuevo Que estamos viendo ¿Verdad? Entonces aquí Le estoy indicando Que Tanto a la etiqueta p Y a las etiquetas Que llevan por nombre H2 Que lo coloque el mismo El mismo Pad Vamos a verificar En todos los títulos También Tienen que desplazar Ahí está Y ya se han desplazado Puedo hacer lo mismo Para los videos Y los audios Si yo Coloco aquí El mismo pad Y por decir Queremos para los videos Y los audios Entonces tenemos Otra etiqueta Que lleva por nombre Audio Y aquí le digo A los audios Y a los A las etiquetas Que lleva por nombre Simplemente Utilizamos la coma Para separar ¿No? Utilizamos la coma Ahora Pueden ver Que también Los videos Y los audios Sean Se han desplazado ¿Les está saliendo? ¿Jóvenes Están siguiendo? Oh, sí Lice Lice ¿Me podría mostrar Su index Por favor De html ¿Está? Muchas gracias ¿Será que me puede mostrar Su style Por favor? Ok, ok Perfecto Me dicen Muy rápido Entonces lo que hemos añadido Es esto de acá Código que ya teníamos Aquí no olviden Que tiene que ser Separado Por como Vamos a ver Que hay otra manera De también Colocar Algún Si yo no colocase Coma y coloco Simplemente con espacio De esta manera Va a realizar Otra cosa Ahora sí Lo tienen ¿Verdad? Lice ¿Podríamos hacer El inicio De esa hoja de estilos Por favor? El principio Este archivo También lo tienen En el grupo Les copias Si es que no siguieron Las anteriores O por algún motivo No siguieron la sesión Les he copiado El index Y el style Pueden cargarlo Ellos igual Para que tengan Muchas gracias Lice Ok, ok Lice ¿En qué orden Afecta el padding? O sea El primer El primer El primer número ¿A qué? Arriba y abajo El segundo A la izquierda Y a la derecha Pero también podemos Dar cuatro valores Si yo quisiera Otro valor Para arriba A la derecha Otro Abajo Otro Entonces Damos cuatro valores Si yo doy cuatro valores En el padding Entonces El primer valor Es para arriba El segundo Para la derecha El tercero Para abajo Y el cuarto Es para la izquierda Gracias Ok Ok Bien Bien Continuemos Estamos acá Ahora Haciendo ese juego Yo puedo seguir desplazando Miren Asumamos que Estos videos de acá Quiero colocarlo Acá al centro Al centro ¿Verdad? Y Entonces por tanto Esto no lo voy a Lo voy a eliminar Este padding Que he puesto Del audio y video Solamente que afecte Al P y al H2 Ya no al video Y al audio Porque queremos Colocarlo al centro Esos videos Y esos audios Representan esta etiqueta Que es audio Todos los audios Que hemos agregado Y con video Hemos agregado Todos los videos En la primera clase Para alinear Los objetos Si esto Hay cajas de texto Como el H2 La etiqueta Para los vínculos La etiqueta Para los párrafos A esas etiquetas Yo lo puedo Colocar al centro Con Vamos a aplicar aquí Si yo aquí Le digo Textalign Así ¿Verdad? Textalign Center Y guardo Esto es lo que va a suceder ¿Vieron? Eso es lo que va a suceder Se han colocado Tanto los párrafos Los títulos Al centro Porque está afectando A todos Pero esto no va a afectar Miren aquí voy a añadir Otra vez el video Esto es para probar ¿No? Para que Tanto les Este sí El video no se está moviendo Sigue estando al lado izquierdo De forma que yo haya añadido La palabra acá Porque El video Algunas etiquetas Tienen otro tipo De comportamiento Entonces En ese caso Otra vez No lo voy a No lo voy a habilitar Porque no queríamos Visualizar el texto así Por tanto Para no eliminar Simplemente lo voy a comentar Acá Para que no lo perdamos Esto de acá Ya hemos visto Que yo puedo alinear Esos textos al centro ¿Verdad? Al colocar así En comentarios Eso significa Que no lo voy a explicar Entonces Para que yo coloque Al centro Mira que Aquí vamos a llamar A videos Porque simplemente Esos elementos Quiero añadir No quiero Colocar Ni las etiquetas Ni las H2 Solamente video Y out Otra forma De colocar Por ejemplo Los div Recuerdan que Al principio Aquí miren Les voy a mostrar Esto que dice Ejemplo Esta es la otra página Que habíamos maquetado Toda esta caja Lo habíamos llamado Contenedor Donde está El header El map El centro Y el al centro Que está al lado izquierdo Y esta caja También lo habíamos colocado Al centro ¿Verdad? Esa caja con div Que habíamos colocado Lo que se llama Contenedor Para centrar ello Nosotros habíamos Puesto simplemente Margin Y le habíamos dado Automático Al colocar auto Le estoy diciendo Que el navegador Calcule automáticamente Dependiendo el H Del dispositivo Y lo que va a hacer Es entrar Pero si yo coloco Al video Y al audio Voy a volver a Actualizar Mi página Tampoco está Sútil De que estuvieron No se está comportando Al centro Entonces No me está Aplicando ninguna ¿Qué tuviera que hacer? Primero Afectar su display Le voy a decir Esto habíamos utilizado También para los menus Recuerdan El display Que se coloque En bloque Que se coloque En bloque Este margin También damos Cuatro valores Le puedo dar Arriba Abajo Izquierda Y derecha Entonces Esto también Me va a servir Si yo le digo Arriba Y abajo Cero Pero Simplemente La izquierda Y la derecha Calcula automáticamente Eso es lo que significa Arriba Y abajo Cero La izquierda Y el derecho Calcula Automáticamente Guardo Y verifico Y ahí está Ahora sí Ya lo Ya lo tenemos Al centro Vieron Ya lo tenemos Al centro También Habíamos colocado El tamaño Del video Recuerdan Que el tamaño Del video Cuando lo hemos cargado Estaba muy grande Y desde acá Nosotros habíamos Modificado Ese 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 tamaño De esa caja Donde se va a reproducir El video Con una propiedad Que es WITAMENT Que si se lo puede hacer Les decía Vieron Aquí yo los puse El tamaño De la imagen 200 píx Aquí Aquí El video Lo pusimos 400 píxeles Por tanto Esto lo voy a eliminar Miren Porque también Yo puedo hacer Desde la hoja De estilos Como no estábamos Trabajando todavía Con la hoja De estilos Desde el html Incluyendo Esta propiedad Que es WIT Porque esto Está delimitando El ancho De esa caja De video Lo habíamos Redimensionado Yo lo voy a eliminar Al eliminarlo Guardo Entonces la caja Ya tuviera que estar Otra vez El tamaño del video Vieron Pero ahora vamos A redimensionar Esa caja Desde la hoja De estilos Si yo quisiera El mismo ancho Tanto para el audio Y para el video Entonces simplemente Añado acá Pero si solamente Queremos afectar Al video Tuviera que colocar Otra regla Donde llame Solamente al video ¿Sí? Asumamos Que lo vamos a colocar El mismo ancho A todos los elementos Entonces Aquí colocamos WIT Dos puntos Y vamos a probar Con 200 píxeles PX Punto y coma Guardamos Ahí está ¿Vieron? Y esto puedo ir A un Como quiero visualizar 400 500 Ahí está ¿Por qué está afectando A los A esto A los audios También Porque estoy trabajando Desde la regla En esto Donde estoy indicando Que todas estas Estas sentencias ¿Verdad? Se ejecuten A las etiquetas Que lleva por nombre El video Y a otros Si yo quisiera De diferentes tamaños Para el audio Entonces tuviera que separarlo ¿Verdad? Tuviera que separarlo Esto que hemos colocado Alineado al centro ¿Verdad? Haciéndole En bloque Y Con auto También lo podemos forzar Miren Si yo no lo Colocase esto Simplemente Lo voy a comentar Para que podamos ver Porque aquí es Mediante prueba y error Les decía Probando Vamos viendo Qué es lo que va a suceder Con el código Que estamos insertando Esto significa Que ahora Estas dos líneas No lo va a aplicar Por tanto Nuestros videos Otra vez Se van a comportar Como estaban A un principio ¿Vieron? Al lado izquierdo Algunas veces Hay una etiqueta Igual Que no Como hay etiquetas De la versión HTML Y ha quedado Eso no significa Que no se estén Utilizando No lo puede ocupar Entonces yo lo puedo forzar Aquí Si aquí Antes de la etiqueta Video Coloco Lo encierro Center Le llamo A la etiqueta Center Le digo Y aquí Al final De la etiqueta De cierre También Cierre Esta etiqueta Este igual Lo está forzando De alguna manera A todos Los que lo hayan Cerrado En este caso Al video Que se comporte Al Que se coloque Al centro Y ahí Estadieron Esa es otra alternativa Para colocar Para centrar Un objeto Y ahí Se ha puesto Al centro Pero lo he hecho Desde el HTML Que no Lo he hecho Desde el HTML No desde la hoja De estilo Esto es conveniente Esto lo puedo aplicar Cuando es El video Es único Por decir No voy a agregar Otros videos En todos Mis sitios Eventos Añade Esta etiqueta Y le obligo Que se coloque Al centro Pero si yo Ya en mi Página web Tengo varios Videos Verdad Y quiero Afectar a todos De una vez Lo conveniente Desde la hoja De estilo Entonces Desde la hoja De estilo Podemos Hay varias alternativas No siempre Hay un solo Procedimiento De varias maneras Podemos llegar Al Resolver El mismo Problema Hasta ahí Todo claro Jóvenes Tienen alguna duda Están siguiendo ¿Sí? No estoy yendo Muy rápido ¿Verdad? ¿O sí? Un poquito Ya perfecto Carla Gracias Un poquito Ok ok Cualquier duda Que tenga O algo Que no le esté saliendo No duden Interrumpir ¿No? Porque ustedes Son los que Tienen que aprender Bien Sigamos Entonces Con ello Otra vez Le he quitado Eso Esos comentarios Para que nuevamente Se coloque En bloque Y Cálcule Automáticamente De tal forma Que ahora Otra vez Lo va a colocar Al centro Porque estoy Volviendo a aplicar Las reglas ¿Vieron? Porque eso es lo que Hace el navegador Interpreta las reglas Que nosotros Coloquemos En la hoja De estilo De acuerdo a ello Modificamos Todo lo que esté Relacionado Con Con La forma De ver Ese contenido Ahora vamos A trabajar Con los Con los Párrafos También Por decir Yo quiero Aquí darle Un color Quiero cambiar De color A todos los Títulos Donde tuviera Que aplicar Esa regla A ver Ahora sí Ayúdenme A qué etiqueta Tuviera que Llamar Para colocar O para cambiar El color De todos los Títulos Esto que dice Títulos Del artículo 1 2 Y 3 Quiero cambiar Simplemente El color De la tipografía ¿Qué tuviera que hacer? Mencionar H2 Ya Perfecto Necesariamente ¿Verdad? Si yo ya tuviera Si yo ya tuviera Aquí En mi En mi hoja De estilos Un H2 Simplemente Busco esa regla Y ahí lo añoro Pero aquí No puedo colocar En esta Porque va a afectar También a las Etiquetas P Pero solamente Quiero afectar A las H2 Entonces aquí Abajo Lo puedo colocar Solo a las H2 Eso significa Esto A las etiquetas Que quiero afectar El color Por tanto Aquí ya sabemos Que la propiedad Para afectar El color De la tipografía Es simplemente Color Y aquí le damos El color Que queramos Colocar ¿No? Aquí Puede ser En esa decimal Lo explico O puede ser También Un color Que escriben Un RGB Ahí está Pero ya cambió Pero lo vamos A colocar Por decir Ahí está Cambio Ahora ¿Qué pasaría Si yo Quiero simplemente Cambiar El título Del artículo Solo el título Del artículo 2 En ese caso Esto es Nuevo también Algo que vamos A aprender Como yo tengo Aquí varias Varias etiquetas H2 ¿Verdad? Y desde la hoja De estilo Digo H2 Entonces significa Que a todas Las etiquetas H2 Que encuentren El archivo Le va a cambiar El color ¿Vieron? Entonces Como quiero Resaltar Un título En ese caso Utilizamos Un nombre De ID A este título Del artículo 2 Porque eso es Lo que quiero Cambiar En el HTML En la etiqueta De apertura Si no en la etiqueta De cierre Damos un nombre Y este nombre Es un identificador Y el nombre De ID Un ID Le vamos a dar Un ID Un ID Y esto Ustedes deciden Le pueden dar Cualquier nombre Por decir Yo le puedo Dar aquí Aquí Miren Le podemos dar Especial Único Le vamos a dar En este caso Otra vez Único Esto Lo deciden Ustedes Le dan cualquier nombre Puedo colocar Especial Para título Único Lo que usted quiera Pero que esté formado Con una sola palabra No le puedo dar Así Título Por decir Único No es conveniente Los nombres Que asignemos Siempre Lo recomendable Es que sea Una sola palabra Si quiero Escribir de esta forma Por decir Título Único Entonces la otra Puede empezar Con letra mayúscula De esta manera De tal manera Que esto es Una sola palabra O podemos unir Con guión bajo También De esta manera Sigue siendo Una única Una única palabra Pero mientras más Fortu sea la palabra Mucho Mucho mejor Cuando damos Un nombre de id Cuando damos Un nombre de id Lo recomendable Que este nombre Sea Como lo he puesto acá Único En todo el archivo HTML De tal manera Que no se repita Yo no puedo dar A otra etiqueta Otro id Con el mismo nombre Con un único Le pudiese dar Otro id Pero que tenga Otro nombre No tengo que repetir Esa es la idea De los id Que sea único En todo En todo el archivo Entonces como ya Tienes un nombre de id En la hoja de estilos A todas las etiquetas Que llevan un nombre De id Lo llamamos Con este símbolo Ya no voy a decir A una etiqueta h2 Sino que a una etiqueta Que lleva por nombre Un id Único Este símbolo El hashtag El numeral Debemos de utilizar Cuando nosotros Asignamos Un nombre de id A una etiqueta ¿Ok? Cuando asignamos Un nombre de id Entonces le digo ahora A esa etiqueta Puede ser cualquier etiqueta No necesariamente h2 Porque yo ese id Le podía haber dado A una etiqueta p A un sectio A un nav A cualquier etiqueta Por eso le estoy colocando aquí A una etiqueta Que lleva por nombre O que tiene un nombre De id único Entonces volve a cambiar el color ¿Sí? Y a ver Otra vez lo voy a colocar Black Lo ponemos Black por mejor Para que podamos ver Después lo Actualizo Y 4 Y ahí está Ya no se ha colocado Ya no está afectando A estas otras Porque si bien Estas también son h2 Pero como he colocado Un nombre De estos atletos Para que se diferencie Y sea única Entonces le he dado un id Y de esa manera Ya estoy afectando ¿Vieron? Ya estoy afectando Esa es una manera ¿Ok? Hay otras formas Igual Miren Vamos a añadir aquí Algo más Para que Teclado Yo tengo aquí Etiquetas Etiquetas P Dentro del artículo ¿Verdad? Ahora quiero Colocar Vamos a colocar En un párrafo También Aquí tenemos un footer Donde hemos puesto Pie de página Y también está dentro De una etiqueta P ¿Vieron? Está dentro De una etiqueta P Entonces Volvamos a la hoja de estilo Si quiero cambiar El color De todas las etiquetas P Y yo coloco De esta manera Contra el color Dos puntos Y le voy a dar Rojo Para que podamos Visualizarlo Ustedes le pueden dar Otro color Ahora ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Está cambiando Todas las etiquetas Todas las etiquetas P Incluidas las del pie Del página Porque esto también Es un párrafo Esto que dice pie de página También es un párrafo También es un párrafo Ahora si yo no quisiera Afectar Yo no quisiera afectar Al Al pie de página Solamente al contenido O puede ser lo contrario Solamente al pie de página Y no al contenido Que está en el sección Entonces para ello Hacemos uso De esto que yo les decía Al principio Esto es considerado H2 Es considerado Hijo de quién Del artículo De acuerdo a estos espacios Que he puesto A esta intentación Porque está dentro Del artículo ¿Vieron? Es hijo del artículo El artículo Es hijo de quién Del sección ¿Verdad? Bien Aquí está Por eso Veis la importancia De que intentemos Nuestro código Este espacio ¿Verdad? Entonces aquí ya me está indicando Como este artículo Está un poco más adentro Le puse un tabulador más Entonces aquí me dice Que este es el padre ¿De quién? Del artículo Y el sección Es hijo también A la vez ¿De qué? Del body Porque está dentro Del cuerpo ¿Verdad? Es hijo del body Y el body Es hijo del Del html Entonces podemos utilizar Eso para colocar La regla acá Miren Ahora ¿Qué va a pasar Si yo le Lo coloco esto? Yo sé que los párrafos Están dentro De una etiqueta Que se llama SecDio O article Entonces voy a Añadir eso Pero aquí no lo voy a dar Coma Aquí no lo estoy dando Coma Solamente estoy colocando Article Espacio Espacio P Voy a guardar Actualizo Y ahora hay una diferencia Pueden ver Miren Que Al pie de página No lo está afectado Si No lo está afectado ¿Por qué no lo está afectando? Porque yo le he indicado Que esto significa Que a todo A todas las etiquetas P Que están dentro De un artículo Eso estoy indicando acá Que están dentro De un artículo Cambia el color A rojo ¿Sí? Y eso es lo que va a hacer Va a buscar en el html Solamente las etiquetas P Que son hijos Directos De un De otra etiqueta Que es artículo Como aquí El footer En el footer Miren En el footer No cumple esa condición Porque Esta etiqueta P No está dentro De un artículo ¿Verdad? Si aquí yo tuviera Un artículo Antes de colocar El pie Le hubiera puesto Un artículo También Lo hubiese afectado Entonces en ese caso Hubiera utilizado El padre El 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 otro padre ¿No? Hubiera dicho Al footer De un artículo A su etiqueta ¿Qué va a suceder? Miren Solamente para Para darle El tiempo Aunque hay que ver Todos los posibles casos Que pueden suceder Si yo aquí También decido Que este párrafo Este dentro De un artículo Y aquí lo estoy Encerrando otra vez Dentro de un artículo De esta manera Ahora ¿Qué creen Que va a suceder? Voy a guardar Y voy a actualizar Mi navegador Nuevamente Lo ha colocado De color rojo ¿Verdad? ¿Por qué lo ha colocado De color rojo? Porque Está cumpliendo Con la regla Este p También es hijo Directo de un Artículo Si mi código Fuese así ¿Verdad? Estos artículos Son hijos ¿De quién? De esta De esta etiqueta Del section ¿Verdad? Del section Entonces aquí Yo tendría que hacer esto Voy a la hoja de estilos Y aquí añado Section Al colocar esto Ahora yo le estoy dando Otra vez Esto de acá Le estoy diciendo Que una etiqueta p Que es hijo De un artículo O está dentro Si ustedes quieren De una etiqueta Artículo Y este artículo A la vez Está dentro De una etiqueta Section Le estoy diciendo Dentro de una etiqueta Section Cámbiame el color Guardo Y verifico Ahora otra vez Solamente está afectando A todas las etiquetas p Que están dentro De esa caja Que lo hemos denominado Section Porque ya no está afectando Esto Si bien esto está dentro De un artículo Al aumentar la palabra Section Entonces lo que va a hacer Es buscar ¿Verdad? Ellos Y aquí podemos verificar Que no está dentro De un section ¿Vieron? Está simplemente P es hijo directo De artículo Y artículo Es el hijo De footer Entonces Por eso es que No está cumpliendo Con la regla Como no está Aquí si yo añado Otra vez section Obviamente que lo va A volver a colocar El Este de ¿Sí? ¿Sí? ¿Está clara esa parte Jóvenes? Y aquí hay una diferencia Ahora ¿No? Cuando no utilizar Aquí por ejemplo No es separado por coma Porque va a ser diferente Si yo acá coloco coma Eso ya es muy diferente No es Aquí Ya sería la regla Afectar A todas las etiquetas p También a las etiquetas Artículo Y también a las etiquetas Que llevan por nombre Sexto Entonces Es un coma Utilizamos Cuando quiero afectar A todas esas etiquetas Pero si no utilizamos Comas Simplemente espacio De esta forma Entonces le estoy afectando A la etiqueta p Que está dentro De artículo Y esta a la vez Está dentro De otra etiqueta Que se llama Que lleva por nombre Sexto Está claro Porque eso lo vamos A ocupar bastante ¿No? Cuando queramos resaltar Alguna vez Una palabra Un título Porque no olviden Que la página web Está llena de paga Por título Y todo lo demás Y algunas veces No queremos afectar A todos Sino simplemente Algunas puede ser Y llamamos De esa manera No hay dudas Todo claro Jóvenes Aquí En En las etiquetas En las etiquetas P ¿Verdad? Aquí también tenemos Otra etiqueta Vamos a resaltar Algunas palabras Vamos a resaltar Algunas palabras Por decir Yo quiero resaltar La palabra fácil Aquí yo tengo fácil Aquí tengo fácil Puede ser Cambio de color Dale negrilla O cualquier O dale subrayado Lo que fuese Entonces ¿Cómo yo afecto Simplemente A la palabra fácil? No puedo llamar A la etiqueta p Porque Si yo le digo A la etiqueta p Va a afectar A todo esto A todo el párrafo ¿Verdad? Porque todo ello Está dentro del párrafo Entonces Se suele utilizar Una etiqueta Que se llama Span Entonces colocamos Esta etiqueta Miren Span Así de esta forma Esta etiqueta Como quiero solamente Esa palabra Entonces Lo estoy encerrando En esa palabra Estoy encerrando Esa palabra Con la etiqueta Span Y esto mismo Tuviera que hacer Para las otras palabras Entonces aquí Puedo hacer Control C O lo tteo Control B Como he colocado Una etiqueta De apertura Debe de tener Una etiqueta De cierre Necesariamente Porque esto Funciona así No olviden Tengo otra palabra fácil También acá Quiero hacer lo mismo Entonces Lo encierro Control C Y control B Ahora Como no tengo Más contenido Entonces todo esto Al pie de página También lo voy a colocar Esto que dice Todo el spam Todo el fácil Control C Aquí al lado Del pie de página Y de página fácil Va a decir De esa manera Ahora Ahí solamente He hecho añadir La etiqueta Estable Porque yo quiero Resultar esa palabra Voy a guardar No va a surtir Ningún efecto En mi página Miren Voy a ir a la página Y voy a actualizar acá Este es ¿No? Ahí está Y buscamos la palabra fácil Aquí está No ha pasado nada Sigue estando Tal cual está Porque simplemente Hemos añadido Una etiqueta Que Pero no le he dado Ningún estilo Y aquí también Esta de color negro Sigue fácil ¿Vieron? A ver Para los que se contestaron Tarde Lo que hice es esto Estamos pretendiendo Resaltar esta palabra fácil En el palajo Y lo he encerrado Esa palabra Dentro De una etiqueta Que lleva Por nombre spam Si yo quisiera Más de una palabra Entonces encierro ¿No? Por decir Quiero Resaltar estas cuatro palabras Contraer Partes del documento Todo ello Tuviera que colocarlo Dentro del spam ¿Verdad? Para este ejemplo Solamente queremos La palabra fácil Y eso he hecho aquí En este párrafo También lo he hecho aquí Le he encerrado La palabra fácil En su etiqueta spam En su etiqueta De apertura y de cierre También lo hemos hecho acá En el tercer párrafo Además De colocar en el párrafo Del pie de spam Ahora Cambiémosle de color O le podemos dar También negrilla Pero cambiémosle de color Para que podamos ver Si yo quisiera Apertar a todas Simplemente llamo Spam ¿Verdad? Le digo a una etiqueta Que lleva por nombre Spam Y le voy a dar amarillo Para que podamos Se va a perder ¿No? El amarillo A ver Coloquemosle blanco Guardo Y ahí está Y aquí también Aquí también La palabra fácil Está en blanco ¿Vieron? Como nuestro fondo De nuestro footer Es blanco Entonces está colocado Pero ahí está Está perdiendo Obviamente Está afectando a todo ¿Sí? A todo A todo Lo que hemos encerrado Con la etiqueta Aquí está Blanco 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 Bien Ahora Ahora sí Ayúdenme acá Si yo no quisiera Afectar Por decir Por resaltar Esas palabras A esta Al pie de página ¿Qué tuviera que hacer En mi código? ¿Qué me ayuda? Mire Aquí les muestro Otra vez Porque esto Tiene que estar claro ¿Verdad? Simplemente Tenemos que ver Que este spam ¿Quién es su padre Directo De este etiquete spam? Ver ¿Qué me ayuda ahí? ¿Eh? La etiqueta P ¿Verdad? Porque está dentro De la etiqueta P Pero aquí Si yo le digo Aquí también Puedo ver Que de este spam Del pie de página Su padre directo Es la etiqueta P Porque está dentro Igual Entonces ¿Qué va a pasar Si yo Si hago esto De acá Le digo A una etiqueta P O a una etiqueta spam Eso es lo que significa Esto Que está dentro De una etiqueta P O O a una etiqueta spam Que su padre Es una etiqueta P ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser lo mismo Porque habíamos verificado Que nuestro código Esto también Su padre Es una etiqueta P ¿Sí? Es una etiqueta P Entonces ¿Qué cambios más Tuviese que hacer De mi código Para que afecte Solamente A esa A esto A las palabras De acá Y no al No al Del pie de página Y me sigue ayudando A ver Tendríamos que añadir Sección Antes Ya Su compañero Dice que añadamos Añadamos Sección Y verifiquemos Mire Entonces Esto está dentro de P P está dentro de artículo Y artículo está dentro de Sección ¿Verdad? Entonces Hagamos lo que dice Su compañero Voy a colocar Sección Antes ¿Sí? Y voy a guardar Siempre guardemos Cada vez que hagamos Cambio Y actualicemos Ahora sí Está afectando Solamente A la etiqueta A las etiquetas Spam Pero que están Dentro de una etiqueta Que lleva por nombre Sección ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado Si hubiera colocado Antes Por decir Si bien Esto es Hijo de artículo Pero como no hemos colocado El artículo Por tanto Está buscando Al padre Inmediato superior Que en este caso es Aquí está El Sección ¿Verdad? Porque dentro de esta etiqueta Sección Están todas las etiquetas P Y dentro de esa Está Aquí no lo va a afectar Al footer Porque aquí no hay Una etiqueta Sección En esta parte No hay una etiqueta Sección ¿Verdad? Si yo colocase Footer P Y span Entonces en ese caso Afecta simplemente Al footer Como no está cumpliendo Con esta regla De aquí Entonces solamente Está afectando A una etiqueta Spam Que está dentro De una etiqueta P Y esta P Tiene que estar Le estoy indicando Dentro de una etiqueta Dentro de una etiqueta Sección No es obligado No es obligado Que yo coloque Aquí otra vez Article De esta forma No tengo que seguir Todas las rutas Tengo varias etiquetas Entonces no necesariamente Tengo que seguir Al colocar esto Que nos dice Su compañero Ya está afectando Porque está diciendo A una etiqueta Spam Que está dentro De una P Y esta P Está dentro De una C ¿Les salió? ¿Les está afectando A ustedes jóvenes? ¿Sí? Licenciado Una pregunta Dime No sé si Podría ir al HTML En nuestra Nuestra Index En caso de que En footer No exista La etiqueta Article Y la borremos En caso de que La borremos Y nosotros En vez de poner Section Como El predecesor De la etiqueta P Y ponemos Article ¿Va a cumplir La misma función? Esa es mi pregunta Ya A ver Hagamos esa prueba Lo voy a borrar Me dices Eliminar esto ¿Verdad? Sí Porque en caso De que pongamos Article También afectaría A P Pero en caso De que se borrara Y pongamos Article Funcionaría Va a funcionar ¿Por qué? Porque al estar Eliminando aquí Article ¿Vieron? Lo he sacado De scooter Lo he eliminado Voy a guardar Entonces Ahora aquí En la hoja De estilos Ya no vamos A colocar Section Sino vamos A colocar Article Aquí colocamos Article Ahora va a afectar Va a hacer lo mismo ¿Vieron? Aquí ya no está afectando Al footer ¿Por qué? Porque en la regla Habíamos dicho Que esto interprete El navegador Lo único que hace cumplir Es hacer cumplir Lo que yo coloque acá Le estoy diciendo Que busque Una etiqueta Spam Que está dentro De P Y esta Está a la vez Dentro de Art ¿Verdad? Y aquí P ya no está Dentro de Artículo No está Dentro Está directamente Dentro de Footer Entonces su padre De P Es footer ¿Sí? Y P a la vez Es padre Del spam Porque este spam Está dentro de P Entonces Eso es lo que te gusta Un spam Que está dentro De un P Aquí al no haber Artículo Por tanto ya no va a afectar Queda fuerte Esto se va a cumplir Este spam Está dentro de P Y este P Está dentro de Artículo En este otro caso Lo mismo Este spam Está dentro de P ¿Vieron? Y Y P Está dentro De Artículo ¿Sí? Por eso La información Si esta función Nos puede servir O este orden Mejor dicho Nos puede servir Cuando tengamos Las etiquetas Spam Dentro de Section Pero que no estén Dentro del artículo Y no queramos Afectarlas ¿Verdad? Correcto Exactamente Muchas gracias Para aclarar mis dudas Ok, ok No solamente En el caso de spam Yo puedo tener Muchos párrafos O muchos títulos H2 Puedo tener Otros títulos Por decir Dentro de Otros elementos Esto solamente Quiero afectar A los que están Dentro del footer Dentro del outside Dentro del sector Entonces Utilizamos ese Subpad inmediato Superior ¿Ok? Para poder afectar De esa manera Porque si ustedes Le dan de manera general A todos los H2 Si tengo varios H2 Entonces va a cambiar A todas Y ahora vamos a ver Otro detalle Miren acá Esto también nos va a servir Para ver este detalle Ahora resulta Que Que de todos Estos etiquetas P Todas estas etiquetas De estas tres En realidad Yo solamente Quiero hacer el cambio Al primer párrafo Y al segundo párrafo Para este ejemplo El color Pero puedo darle Negrín y Cursivo Otra tipografía Y tal y Cazurrayado Lo que fuese ¿Sí? Lo que fuese Entonces Pero quiero afectar Solamente al primero Y al tercer párrafo Que no afecte Al segundo ¿Qué tuviera que hacer? Añadir ID A cada uno De los Estos Artículos Tal vez Ya Su compañero Dice un ID Pero recuerden Que yo les indicaba Que el ID Tiene que ser único No se puede repetir No se puede repetir Entonces Aquí yo tuviera que darle Así como dice Su compañero Miren A este spam Porque eso Quiere afectar Sería un ID Que sea Especial Por decir Pero Este ID Algo tuviera que Volver a repetir Entonces Control C A este Otro spam Tuviera que darle No tuviera que Si bien el El HTML Me lo va a aceptar Esto Pero No tenemos que hacer Este ID Está considerado Para que ese nombre Sea único En todo el documento HTML Aquí entonces Le puedo dar Especial 1 Porque ya cambia Ya no es especial Algo Con este último carácter Especial 1 Y en la hoja de estilos Que hubiera que llamar Entonces le digo Especial Y a especial 1 Cámbialo el color Va a funcionar Va a afectar Pero para este caso Cuando Cuando en este caso Hay un nombre de clase Ahora que podemos dar Eso es lo conveniente Entonces acá Ya no le damos un ID Le damos un nombre De clase Ahora Y este nombre de clase Se escribe así Class Ya no es un ID Es un nombre de clase Y lo vamos a llamar Especial Ahora sí Especial Y a este otro Spam Que está en el párrafo Número 3 ¿Verdad? Porque eso También ya no sería especial Sino clase Class Y repito el nombre Especial Aquí estamos aprendiendo Ahora Nombre de clase Este nombre de clase Este nombre de clase Está considerado Para estos casos Cuando yo tengo Alguna etiqueta Que quiero afectar Con un formato O un bote Lo que fuese Más de una vez Como en este caso Dos párrafos ¿Verdad? A esos dos quiero afectar Entonces lo conveniente Es darle un nombre De clase Porque el nombre de clase Se puede repetir Las veces que sea necesario Cuando damos un nombre Cuando damos un nombre de clase En la etiqueta de apertura Obviamente No tienen que olvidar Siempre tiene que ser La etiqueta de apertura En el código En el código Llamamos A través de un punto Ahora Miren Voy a aquí Voy a continuar Cuando es ID Les decía Este símbolo ¿Verdad? Pero ahora Cuando es nombre de clase Punto Utilizamos Que lleva por nombre Especial Ese nombre Ustedes también lo asignan Les pueden dar Cualquier nombre Que sea una sola palabra Ahora ¿Qué quiero cambiar? Por decir A este especial ¿Verdad? También le vamos a cambiar El color Para que podamos ver Le voy a dar Pulple Color Ahí está Guardo Si esto está bien Coincide el nombre Entonces Por defecto Va a afectar Y ahí está Ya no está cambiando Esta de acá ¿Vieron? Solamente A todas las etiquetas Y no es necesario Aquí colocar El nombre Solamente llamamos A través del nombre De clase Este nombre de clase Les vuelvo a repetir Está considerado Para cuando yo quiero Afectar A más de una etiqueta ¿Sí? Si quiero afectar A dos, a tres, a cuatro Entonces simplemente Le doy Y vamos a hacer Otra vez Por decir Este especial También quiero que tenga La palabra fácil Del footer Entonces aquí puedo Volver a repetir También le digo Class Igual Especial Como le estoy dando Un nombre de clase Ya son tres elementos Con el mismo nombre De clase Aquí en todo Mi archivo HTML Por tanto Ahí está Cambio ¿Vieron? Está con el color Que le hemos Especificado Ha cambiado Entonces Está cambiando Del footer De esta Y del primer 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 Y puedo seguir Añadiendo Yo Si yo No necesariamente Solo a los párrafos Si yo también quisiera Darle por decir Al título A este título Entonces A ver Vamos a ver El título 2 Está con color blanco ¿Verdad? Si yo colocase acá En el título 2 Ese nombre de clase Que lleva por nombre especial Guardo Ya son Tres etiquetas Que llevan El mismo nombre De clase Guardo Verifico Vamos a ver Vamos a hacer Otro A la etiqueta Vamos a ver Si esto Está sufriendo Tendría que cambiar Porque Cualquier nombre Que le demos Class Especial Guardamos Y verificamos Pueden observar Que aquí se le ha cambiado Al El párrafo Al artículo 3 Este es el artículo 3 A la etiqueta T Le puse el nombre De clase Especial ¿Vieron? Y por tanto Aquí también Está agarrando Ese color Al artículo A ver Aquí tendría que revisar Porque a veces Cuando colocamos Muchas reglas Entonces puede haber Una regla Donde otra vez Le está colocando Blanco al final Si aquí yo le he indicado En esta fila Le dije al H2 Colocarlo rojo Y más abajo Puede ser que le esté Dando otra vez Blanco Entonces por tanto Va a agarrar Ese color Va a agarrar Ese color Y correcto Estoy en lo cierto Porque miren Aquí Aquí yo le puse Aquí estamos trabajando Con el especial ¿Vieron? Ahí lo coloca El H2 En 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 Ahí lo va a colocar En H2 Pero Líneas más abajo Sigue el navegador Interpretando Entonces Encuentra esta otra línea Y hay otra que lleva Por nombre único ¿Verdad? El IV Entonces aquí ya tenemos El H2 Con un IV Que es único Por tanto Lo está colocando Lo está colocando El blanco Y eso es lo que está sucediendo Entonces Está en función A las líneas Donde nosotros Vayamos a colocar El código ¿Alguna duda jóvenes ahí? Ahora sí Está claro Les vuelvo Les voy a volver A repetir Esto de acá El ADDI El ID Está considerado En casos especiales Cuando yo quiero Afectar A una etiqueta Que es único Que va a ser Un cambio único No Por decir De estos tres Habíamos considerado Al segundo Simplemente De color blanco ¿Verdad? Y nada más Entonces en ese caso Es un ID Lo recomendable Es colocarle un ID Pero si yo tengo Que no he puesto Solamente a la palabra fácil También le he colocado Al título Lo he colocado Al párrafo ¿Verdad? Todo Todo lo que lleva Por nombre especial Y que he colocado Con esta palabra Con class Entonces Entonces está agarrando Y lo está colocando Con ese color ¿Verdad? Entonces Este nombre de clase Está Está orientado Para Colocar A las etiquetas A la cual nosotros Vamos a afectar Ya sea Con un borde Con un color Con lo que fuese Entonces Le damos Un nombre de clase Y esto si se puede repetir Podemos repetir Más de una vez Las veces que sean necesarias ¿Sí? Pero no tiene sentido Repetir O colocar un nombre de clase Si yo quiero afectar A todos De una vez Si yo quisiera afectar A los párrafos A los títulos Y a todo lo demás Sin excepción ¿Verdad? Sin excepción Entonces no es conveniente Colocar un nombre de clase En ese caso Simplemente llamamos Solamente por su Por su nombre De etiqueta Como lo habíamos hecho aquí ¿Vieron? Le dije a todas las etiquetas P Y a todos los H2 Simplemente Coloca el padding Cero Arriba y abajo Y a la izquierda Y a la derecha Veinte píxeles En ese caso Colocamos a todos Pero si queremos resaltar Ahora Diga Esto más vamos Y ahí quedamos Por decir Esta sangría Que hemos colocado A este párrafo Al segundo ¿Verdad? Yo quiero que tenga más espacio Al lado izquierdo Y al lado derecho Solamente este segundo párrafo ¿Sí? Esto de acá ¿Cómo es el único párrafo? Entonces quizá lo conveniente Sea colocarle un nombre De idea A ese párrafo ¿Verdad? Ahora si yo quisiera A los dos párrafos Ese espacio Que quiero aumentar Al primero Y simplemente al segundo Un nombre de ID No me conviene Porque no olvide Que el nombre de ID Es solamente En un caso único En un caso especial En cambio Como yo ya quisiera Afectar a estos dos párrafos Entonces ahí entra El nombre de clase Porque ya son dos etiquetas P A las cuales quiero Modificar su sangría O el padding Del lado izquierdo Y del lado Y del lado derecho Vayamos primero con esto Entonces Aquí tengo una etiqueta P Es el segundo párrafo Esta de acá Si solamente el cambio Es para este único párrafo Entonces Nos conviene darle un ID Y le damos cualquier Cualquier nombre Por decir Le voy a dar Párrafo Título O especial Único Cualquier nombre A ver Voy a colocar así Estoy cambiando Como es el segundo párrafo Esa palabra Lo voy a dar Segundo Listo Cualquier nombre No necesariamente Le estoy dando un ID Le estoy etiquetando Con un ID Entonces aquí Voy a colocar Aquí abajo Voy a seguir continuando ¿Cómo llamamos cuando tiene un ID? Este símbolo Siempre que Pongamos un nombre de ID Tenemos que utilizar ese símbolo Para llamar Que le he colocado Segundo ¿Verdad? Porque es el segundo párrafo Ese nombre le di Y ahora Le digo El party De esa etiqueta Que lleva Como nombre de ID Segundo Voy a colocar 0px Y quiero que se Que resalte Que se separe más Entonces lo voy a colocar Se encuentra Al izquierdo Y al derecho Cuando el navegador Encuentre esta parte Va a buscar Una etiqueta Que lleva por nombre Segundo En su ID Pero porque Ese numeral es para los ID Entonces Este es el único caso Es el único No tengo otra etiqueta Segundo Con el nombre de ID En todo el archivo Y ahí está Hay otra línea Para el especial Le estoy volviendo A modificar Pero para ese Párrafo que lleva Por nombre Segundo Y ahí lo va a colocar 50 Lo está modificando En realidad No lo está sumando Sino que lo está modificando Si yo más abajo Vuelvo a colocar Otra línea Donde al párrafo Lo especial Lo vaya a cambiar Lo aumenta Entonces lo va a modificar En eso hay que tener Cuidado igual En el orden Porque esto ya está creciendo Miren nuestro código A medida que está creciendo Yo puedo darle Otras órdenes Aquí abajo Por decir Si aquí H1 Le he dicho Con color blanco Y Arial Y más abajo Puedo colocar otra vez H1 Con color rojo Y entonces Hay una Una contra orden Y el navegador Lo que va a hacer Es de acuerdo Al orden Que estamos colocando E ir interpretando Y aplicando Aplicarlo En ello También tienen Que tener cuidado No es conveniente Colocar el código Por colocar Si ya tenemos 1H2 Lo conveniente Si yo quisiera Subrayar todos los H2 Entonces busco La etiqueta H2 Y ahí aplico La regla Para no dar O si he modificado Lo he colocado En comentarios Y quiero volverlo a aplicar Simplemente lo eliminamos Ese Ese comentario Ok jóvenes No se preocupen Pero que este archivo Les voy a volver a compartir Para que Comparen Con lo que hicieron Ya como esto Miren Cuantas líneas De código Ya tenemos Algunas veces Se nos puede ir Si Ya estamos En la línea 80 Y en el HTML Estamos Por las 50 Y si yo sigo Allí adiendo Sigo modificando Esto va creciendo Esto va creciendo Y en base a eso Nos está mostrando Este resultado Además Además de ello Además de ello Mira O miren Aquí Nosotros habíamos Pretendido Cambiar el color De esta ¿Verdad? A esto Yo quería aplicarle El mismo color Pero el código Yo le puse El nombre de clase Al título 3 Y lo está afectando Miren Está aplicando Le está cambiando El color Entonces El error El error Era el mío Porque yo le puse Esta clase Le puse Al título 3 Y no hacía Al título 2 Porque el título 2 No tiene El nombre De clase especial ¿Vieron? No tiene Entonces Por tanto Sigue manteniendo El color Del Del A donde le puse Es al título 3 Y es ese título Que está afectando ¿Vieron? Ahí está No tiene Estaba afectando Si lo estaba afectando Pero Al título 3 No hacía Al título 2 Y Eso fue Fue error mío Porque yo lo escribí No lo puse Este nombre de clase Tendría que haberlo colocado Aquí ¿Sí? Tendría que haberlo colocado Ahí Gracias Gracias De todas maneras ¿Ok? Estabas en los cientos Especialmente Alguna vez Un nombre de ID Los nombres de clase Porque De otra manera No vamos a poder Dar con contenido ¿No? Y en las páginas web Hay algunas palabras Unos párrafos Unos títulos Que aparecen resaltados Entonces La única manera De resaltar Es con ello ¿No? O O llamando O dando un nombre de ID Un nombre de clase ¿Sí? Colocando algunas palabras Dentro de un etiquete spam Y de acuerdo a ello Nosotros vamos Vamos a resaltar Bien jóvenes Si no tienen ninguna otra duda Entonces Esticemos quedando ahí Y nos vemos En la siguiente clase Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!